Cuando estamos en una relación tóxica, ¿se puede crear algo sano estando ya en la relación? ¿O se tiene que romper, haber una separación y luego construir algo nuevo? La relación es donde una persona es tóxica. Esa persona se tiene que hacer responsable de su toxicidad y trabajarse al mismo. Si no lo hace, nunca va a funcionar. Tu calidad de ser humano tiene que ser diferente, porque si no, no valió la pena lo que viviste. Le tenemos que encontrar un sentido al dolor. O viene una pareja y dice, es que venimos contigo porque nos queremos separar, porque necesitamos tiempo. ¿Sabes qué contesto siempre? ¿Tiempo para qué? El tiempo no hace nada por sí solo. Acuérdate que la paz interior no es negociable. El que no está en paz consigo mismo está en guerra con el resto del mundo. Porque al cerebro le da lo mismo pensar en positivo que negativo. Díganse cosas positivas. Porque lo que te define en la vida no es lo que te pasa, sino lo que haces como te hace. A mí la admiración es la antesala del amor. Cuando dejas de admirar al otro, lo dejas de amar. Mira, aquí depende de dos factores. La forma del vínculo se volvió tóxica o estoy con una persona tóxica. Es diferente. Hola, creadores. Bienvenidos a un episodio más del podcast. Para los que no me conocen, mi nombre es Marcelo Segarra. Hoy les traemos a Shulamit Graber. Shulamit es psicóloga y terapeuta familiar y tiene más de 40 años de experiencia en psicología clínica. Durante la entrevista abordamos algunos puntos clave que llegan a ser acerca del trauma. Cómo sanar uno. Específicamente entramos a detalle acerca de los tres pasos esenciales que tiene Shulamit para poder sanar de ese trauma. Dos, hablamos acerca de las características clave para formar una relación sana. Y por último, finalizamos hablando acerca de las relaciones tóxicas. Qué tipos de relaciones tóxicas hay y cómo sanar de una relación tóxica. Es una increíble conversación que logramos tener. Así que asegúrense de tomar muchas notas acerca de todo esto. Especialmente la parte de trauma. Que nunca hay un proceso muy claro acerca de cómo podemos sanar. Y eso es lo que me ha encantado de esta entrevista como tal. No se olviden de suscribirse acá al canal. Ya sea al canal de YouTube, al canal podcast. Con el equipo de creadores estamos trabajando muy duro en poder tener una mejor experiencia visual. Así que asegúrense de revisar el canal de YouTube si es que lo están escuchando en el canal de podcast. Y por último, en las siguientes semanas van a estar viendo entrevistas increíbles que hemos tenido en Ciudad de México. Y en un par de semanas igual vamos a tenerlas en Monterrey y en otras ciudades clave. Así que estén atentos. No olviden suscribirse al canal de podcast. Déjanos saber qué piensan en los comentarios. Nos vamos ahora con conversación con Shulamit. Hola Shulamit, ¿cómo estás? Bienvenida, creadores. Muchas gracias por la invitación. Muy contenta de estar aquí contigo. Mira, como te comenté hace unos minutos, estoy súper emocionado de tenerte acá. Los temas que compartes es algo que me encanta. Así que arranquemos con esta pregunta, ¿no? Que es definir el tema del trauma. Definamos el trauma como palabra. Sé que es uno de los temas que eres expertiz. Así que de ahí arrancamos. Pues mira, yo creo que hay que perderle el miedo a la palabra trauma. Es cierto que cuando nombramos las cosas por su nombre, valga la redundancia, adquieren significado. Pero todos hemos tenido traumas en nuestra vida. Nacer es un trauma. Tú estabas adentro de tu mamá, calientito, alimentándote. No hacías ningún esfuerzo por nada. Ahora usas un pañal, lloras, tienes hambre. Mamá va y viene. Te dejan llorar cinco minutos más porque mamá estaba ocupada. Es un trauma. Esta separación inicial ya es un trauma. Entonces, todos hemos tenido algún trauma o alguna crisis en nuestra vida. Y hay que perderle el miedo. ¿Cómo definirías tú el trauma como palabra? El trauma es cualquier experiencia en tu vida que es vivida con un miedo intenso o aterrador y que paraliza tu vida y que tiene repercusiones en tu calidad de vida. Tú te das cuenta que algo te robó la experiencia, que no eres la misma persona, que te cuesta trabajo hacer lo que antes sí podías hacer, que hoy sientes que tu calidad de vida ha bajado porque tienes más miedos, hay cosas que ya no puedes accesar a ellas. Pero, ojo, un trauma no solamente es quien lo vive, también quien lo presenció. Por ejemplo, quien presencia un acto terrorista, quien presencia un asalto, también puede estar traumatizado por eso. O sea, como una tercera persona. Exacto. Los testigos del trauma. Ahora, ¿qué es lo que te llevó a ti especializarte en esto específicamente? Porque tu profesión es ser psicóloga, ¿verdad? Y creo que a muchos no les gusta entrar o especializarse en algo como el trauma porque es algo bien complicado. ¿Qué es lo que te llevó a ti? Bueno, en realidad yo era psicóloga clínica, terapeuta para hija de familia. Felizmente, en esos temas no me gustaba el tema del trauma. De hecho, yo decía que yo no voy a trabajar con trauma y que cuando me llegue gente que tenga experiencias traumáticas la voy a referir. Y tuve un evento personal hace 17 años, un secuestro, que me llevó a incursionar al tema del trauma. Pero fue una experiencia propia en la que yo hice una promesa que si salía viva me dedicaría a eso pues al resto de mi vida. Yo llevo ya 17 años dedicándome al tema del trauma. ¿Una promesa a quién? A mí. ¿A ti misma? A mí misma. ¿Por qué trauma específicamente en el momento? Pues porque cuando vives una experiencia límite que te confronta frente a la vida y la muerte, para como salir, sentirnos bien, acudimos a muchos elementos o a muchos accesorios. Hay quien se pone a rezar, hay quien tiene mucha fe, hay quien invoca algún personaje importante de su vida. Y pues yo en ese momento me invoqué a mí. Y como que en ese momento quería prometir algo, ¿no? Siempre tenemos la necesidad cuando estamos en una experiencia que nos pone frente a la vida o la muerte decir y si salgo viva, ¿qué haría diferente? ¿Qué cambiaría de mi vida? Y tenemos como esta necesidad de prometerle a alguien o a nosotros mismos qué pasaría si salimos vivos. Wow. Hablamos un poco de tus secuestras antes de pasar a otros temas. Obviamente sé que es parte de tu historia, ¿no? El momento de estudiar para esa entrevista lo he escuchado bastante. Y me parece fascinante porque justo por casualidad de la vida hace un mes aproximadamente estaba entrevistando a un ex presidente a la candidatura como presidente en Bolivia. Que él justamente hace unos 20 años vivió un secuestro, igual, de 40 y pico días. Y lo que él comentaba, obviamente que en ese momento él tuvo que aceptar la muerte y eso me pareció algo poderoso. Hablamos un poco quizás del aprendizaje que tuviste, ¿qué sentías durante esos días? ¿Cuántos días duró? Fue una semana y sí, yo creo que a lo más fuerte que me enfrenté fue a ver la muerte cerca. O sea, ¿la aceptaste? Sí, el decir puede ser el último minuto de mi vida. Nunca sabes cuando estás en esas experiencias y en manos de ese tipo de gente y en manos de sociópatas, pues, ¿qué va a pasar de tu vida? Claro. ¿Qué era lo que más temías en ese momento aparte de la muerte? Una vez que la aceptas, ¿qué más daba? O sea, ¿qué más sentías en esos momentos? Pues, que me lastimara, ¿no? Como mujer siempre tienes miedo estando con hombres a que te... Que te pueda violar. A que te corten algún miembro como suelen hacer. Y entonces es un miedo muy intenso, ¿no? Que te vayan a hacer algo. Ahora, una vez que saliste del secuestro, ¿qué era lo que sentías en ese momento? Pues, mira, sentía euforia por estar viva. Gratitud, porque no me pasó nada. Nada lo pongo entre comillas porque, pues, emocionalmente quedas dañado. Pero cuando físicamente no estás dañado, dices, bueno, por lo menos, pues, emocionalmente me recupero y veo qué hago, ¿no? Entonces, sí es como algo muy fuerte. Sí. ¿Y qué era lo primero que hiciste una vez que te dejaron libre? Mira, lo primero que me dejaron libre, pues, fue irme a casa, a abrazar a mi familia, a mis hijos, a mi esposo, y pensar que me volvieron a dar las cartas de mi vida. ¿Qué jugada quiero hacer a partir de ese momento? ¿Quién quiero ser? ¿Y cómo reestructuraste tu vida nuevamente después? O sea, ¿sentiste el trauma en ese momento? No. Bueno, hay una cosa que se llama modo sobrevivencia. Ya. Que es un modo en el que entramos cuando vivimos una experiencia límite, que nos ponemos al servicio de la sobrevivencia. Y lo que hace esta modalidad que se llama survival mode, es que colapsa las emociones para que no nos den guerra, para que no nos distraigan y estemos al servicio de sobrevivir. Pero, ¿qué pasa cuando acaba el impacto? ¿Qué pasa cuando acaba el momento traumático inicial? Este momento no solamente es el momento del hecho. Estamos hablando que puede ser unos días después, quizás. Justamente puede durar entre uno y seis meses después. Wow. Las emociones no se pueden quedar colapsadas tanto tiempo, porque es un poco como este ejemplo que hablan del duelo congelado que empieza a echar gotitas. O sea, se descongela. Es un bloque que llega, digamos que está escondido y empieza a caer a la conciencia. Y cuando empieza a caer a la conciencia, tenemos que decidir, ¿y ahora qué hacemos con eso? Wow. Entonces, en ese momento tú decides especializarte en algo del trauma. En el momento que estás secuestrada, todo lo que me estás explicando esto ahorita del survival mode, ¿es algo que ya lo sabías acerca del trauma? ¿O es algo que te liberaste, te empezaste a especializar y luego viviste tu trauma? ¿Cómo era ese proceso? No, salí y no me especialicé luego, luego. Primero me dediqué a sanarme. Es un proceso que te toma tiempo. Y yo salí eufórica. Dije, no me cortaron nada, no me hicieron nada. Y a todo lo emocional que viví, pues lo voy a superar. Pero de pronto empecé a sentir, como cuatro meses después, una baja de energía, que no era yo, que me sentía mal. Y dije, esta no soy yo, ¿qué me está pasando? Y ahí fue cuando descubrí lo que me estaba pasando. Y descubrí que estaba teniendo precisamente esto de que bajaron las emociones y estaba teniendo lo que hoy sé que se llama PTSD, Post Traumatic Stress Disorder o Trastorno por Estrés Post Traumático, traducido. Y se conoce mucho más como PTSD, aunque sean como las siglas en inglés. Sí. Es más conocido. Entonces, me puse a investigar qué está pasando. Fui con un especialista y ahí fue cuando entendí toda esta teoría. O sea, casi como que igual tu primer paciente fuiste tú. Exactamente. O sea, sacarte del lugar traumático. Ahora, trauma como palabra se ha popularizado mucho en los últimos años o meses, quizás en las redes, especialmente después del COVID. Es una palabra que no se escuchaba mucho, pero la has empezado a escuchar mucho más. Y por lo menos de, o sea, no quiero decir que un trauma es menos que otro, pero creo que llega un punto que muchas personas han empezado a victimizarse, quizás no avanzar en su vida justamente por el tema del trauma. Y tal vez lo están definiendo bien, quizás no, quizás sí, pero se quedan ahí, o sea, en ese estado. Tú hablas mucho sobre tener un proceso para poder salir del trauma. No, me imagino que igual lo aplicas con tus pacientes. ¿Cuál es ese proceso? Me imagino que es el mismo proceso que tú mismo aplicaste en ti. ¿Nos podrías compartir un poco de eso? Sí, claro. Mira, primero la palabra trauma sí se usa más porque la pandemia fue un evento muy traumático y fue como condensar en dos, tres años muchas pérdidas, mucho dolor y no solamente pérdidas de gente que murió por COVID, pérdidas de proyectos de vida, cambios muy grandes en el mundo. Entonces hubo mucho trauma. Entonces se empezó a hablar mucho de trauma porque fue una época muy condensada, pero mundial. Entonces es cierto que por un lado se habla más de trauma por eso. También vivimos en un mundo que cada vez tiene más riesgos y cada vez con cosas más tremendas. Es increíble, yo pensaba que hice muchas apuestas que ya perdí, que dije después de la pandemia la humanidad va a cambiar realmente. Ya no van a volver a haber guerras, no va a haber violencia. Aprendimos a tocar el fondo más fondo, pero realmente no pasó eso. Y como dato curioso, ¿tú sabes qué porcentaje hace un cambio real después de un momento traumático como una pandemia o un desastre universal? ¿20%? ¿4%? ¿4%? O sea, y te estoy hablando de datos de una fundación que se dedica a eso con la que yo tuve la oportunidad de estudiar. O sea, ¿4% de las personas tienen un cambio en su vida después de un evento traumático? ¿4%? ¿El resto se queda ahí? Y regresa a lo mismo. Esta parte que tanto hemos oído que lo cotidiano, la costumbre, te jala al mismo lugar, es muy cierto. ¿Y por qué crees que no avanza, se quedan ahí? ¿O es porque no tienen las herramientas adecuadas o no saben definir que lo que está pasando en su trabajo? No, porque lo cotidiano es más fuerte que cualquier cosa. Lo que antes hacías, la costumbre, tu confort, tu vida, regresas a lo mismo. Para muestra un botón como dice el dicho, lo que hoy estamos viviendo en Medio Oriente, todo lo que está pasando en el mundo. ¿Tú pensaste que iban a haber guerras y que iba a hablar violencia y que iban a haber actos terroristas y que iban a pasar esas cosas después de haber vivido un COVID mundial? Yo pensé que no. Y el ser humano no aprende, regresa más de lo mismo, porque siempre lo cotidiano, la rutina. Entonces, te cuento esto porque una de las cosas que más lucho yo con la gente que trabajo con trauma es que tu calidad de ser humano tiene que ser diferente, porque si no, no valió la pena lo que viviste. Le tenemos que encontrar un sentido al dolor. Y si tú no haces algo diferente de tu vida, elevas tu nivel de conciencia, no valió la pena haberlo vivido. Sí. A ver, rompamos esto por partes. Primero que el primer paso es igual estar consciente de que estás mal, no de que estás en un estado traumático. Porque, a ver, te voy a comentar un poco de mi historia. Podría ser un muy buen paciente tuyo. A grandes rasgos, o sea, mi padre hace unos cuatro años murió asesinado. Y yo lo descubrí, o sea, lo vi en Bolivia. Y, lógicamente, ahora lo puedo hablar bien, ¿no? Ya puedo contar la historia y demás, pero tal como dices tú, los primeros cuatro a seis meses estuve como una máquina porque yo estaba a cargo de todo el proceso de investigación como tal. Entonces, no me daba tiempo de vivir mi dolor, ni reconocer el hecho. O sea, era como, sí, no está. Obviamente, me dolía, lloraba todos los días, pero no reconocía que yo estaba mal. Entonces, hasta que llegó unos seis meses después, ya no me reconocí. O sea, era, pero sí se hizo haciendo como una bola en nieve porque creo que me acostumbré a estar así desde su muerte. Que luego pasaron casi un año, dos años, donde recién empezó a tener muchos efectos en mi cuerpo. O sea, el estrés crónico que tenía. Y, bueno, lógicamente ahí me di cuenta como esto causó un trauma en mí. O sea, era un poco que me empecé a analizar y me costó llegar a ese punto de estar consciente de que estaba en un trauma. Y era, creo que igual, porque era la primera vez en mi vida que estaba en algo como eso. Tenía 22 años cuando me tocó eso. Y, bueno, creo que ese primer paso de estar consciente es el más duro. Especialmente cuando es tu primera vez pasando por un evento así. Entonces, para las personas que nos están escuchando, ¿cómo pueden ellos estar conscientes? Entonces, la manera que yo me he dado cuenta era cuando ya estaba tocando fondo. Emocionalmente era como sumamente explosivo. No me reconocía. Y quisiera que las personas que nos estén escuchando, que quizás están con algunas dudas, ¿cómo ellos pueden saber si ellos tienen trauma? Bueno, si tú sientes que, bueno, primero, gracias por compartirme tu historia. Lo lamento muchísimo. Es una experiencia muy traumática. La primera cosa es esto que tú dijiste. No me siento bien. Tenemos que ser intuitivos con nosotros mismos. No puedo hacer lo que hacía antes. Me cuesta trabajo despertarme, hacer mi ejercicio. Mi proyecto de vida lo tengo parado. Me da flojera. No tengo ganas. Son como algunos síntomas. Son síntomas. De que te des cuenta que el trauma te está robando tu calidad de vida. Todo eso es una experiencia traumática. Que tú te des cuenta que reconoces que no eres esa persona con esa energía o vitalidad. Eso es un trauma. Sí. Y creo que es lamentable, pero creo que uno llega ahí cuando está un poco tocando fondo. Sí. Porque la manera que yo lo he sentido es como que cada día era como un porciento menos. Entonces, no te das cuenta cuando es un porciento menos. Pero cuando ya estás en cero por ciento de estar en cien, hay una diferencia. Sí. Entonces, digamos que llegan a este paso de saber reconocerse, saber reconocer que están con un tipo de trauma, ¿qué tienen que hacer después? Yo recomiendo acudir con un especialista, porque el trauma no es algo sencillo de trabajarse solo, porque precisamente la experiencia fue tan fuerte que tiene el riesgo de robarte parte de tu identidad. Y que tú te definas como yo soy Marcelo, el hijo del padre asesinado. Y lo que yo siempre digo es que nada ni nadie agota tu realidad. Tú eres más que eso que viviste. Eso no te define, por más fuerte que sea. Pero como es muy fuerte y te derrumba por dentro, te desestructura, sí te roba. Sí, y obviamente viendo un poco, quizás en mi mismo caso, porque la primera vez que te escuché, era como que alguien me estuviera leyendo las cartas, ¿no? En el sentido de que realmente sentía todo lo que hablabas. Mi proceso era muy similar en cuestión de tiempos, en similar el proceso como tal. Ahora, yo era una persona que me encantaba leer un montón sobre psicología igual, desde muy pequeño. Y justo, bueno, días antes de que mi padre fuera asesinado, leí un libro sobre Tony Robbins, sobre saber entender las emociones y saber definir las emociones. Entonces, tenía ciertas herramientas psicológicas y creo que justamente esas mismas herramientas hicieron que no me pegué muy duro hasta los seis meses y luego estuve como batallando por casi dos años. Pero es cierto lo que dije, o sea, hay que recurrir a tener ayuda porque, por lo menos cuando es tu primera vez, es muy difícil tener las herramientas adecuadas para dar el siguiente paso para salir. Ahora, bueno, recurren, hablando un poco de tu metodología, o sea, recurren a una persona profesional. En mi caso igual fui desde psiquiatra, psicólogos, un poco de coches, de todo, resiliencia, traumas igual. Y toda esa combinación de todo es lo que me hizo ya tener un poco de esas herramientas de poco saber resignificar esta identidad que yo me puse, el mismo evento que yo me puse, o sea, que había creado en mi cabeza. ¿Tú hablas mucho sobre una metodología de tres R's, si no estoy mal? ¿Puedes compartirnos un poco de eso? Sí, a grandes rasgos es como el resumen del método más, digamos, más completo, más complejo, pero a grandes rasgos yo digo que para tú salir de una experiencia traumática y reinventarte, ¿y por qué digo esto de reinvertarte, Marcelo? Porque la gente quiere reinventarse sin pasar por la parte dura. Entonces, como que esta cultura nos ha enseñado, ya, dale para adelante, no pasa nada, síguele. No, tenemos que reparar, tenemos que resignificar para podernos reinventar. Son las tres R's. A ver, reparar. ¿Cómo reparo con mi vida? Vivo enojada porque me secuestraron, enojada con los secuestradores. Tú vas a vivir eternamente enojado con la investigación con los que, claro, es terrible que hayan matado a tu padre, pero si vas a vivir enojado con ellos toda la vida y enojado con esa experiencia, ahí vas a poner tu foco en la vida, ese va a ser tu dios y no vas a poder hacer nada. Y eso es justamente lo que me ha pasado, ¿no? O sea, yo he vivido, sería mentira decir que no tengo cierto rencor a eso. No, porque son cuatro años, es muy poco tiempo. Ok, ¿tú crees que…? Yo te estoy hablando de 17 años después. Sí, sí. No, es poco tiempo, pero de todas maneras tienes que llegar a un momento en que repares tu historia, es muy fuerte lo que te voy a decir, tienes que perdonar. A ver, perdonar no quiere decir los perdono por matar a mi papá, no, qué fuerte, pero tienes que perdonar el hecho per se. Ok. Porque si toda la vida yo vivo enojada, tú que se ve que conoces mi historia y te dedicaste un poco a investigar de mí, a mí me secuestraron por error. Sí. Y entonces cuando a mí esa noche me dijeron que estuve en la calle equivocada, el día equivocado y a la hora equivocada, que acaba de ser el aniversario, imagínate lo que piensas. No existe Dios, no hay quien te cuide, o sea, todo mal hice. Y si me quedo con esa idea de por qué a mí, yo me digo a ayudar a la gente, a eso me dedico, esa es mi labor. Nunca negocio con el dolor, siempre he atendido a la gente que necesita ser atendida. Y ahora me pasa eso, pues, ¿qué dijo usted la vida? Y ahí me puedo quedar dándole vuelta como mucha gente. Es como esa parte, es como un duelo y una parte de rechazo, ¿no? O sea, te estás negando lo que está pasando y qué te haya pasado a ti. Y es muy difícil conectar los puntos porque no soy fan de poner que requiere tiempo, pero creo que requiere proceso. Si no es tiempo, es proceso. Mira, yo cuando la gente dice que es que necesito tiempo, o viene una pareja y dice, es que venimos contigo porque nos queremos separar, porque necesitamos tiempo. ¿Sabes qué contesto siempre? ¿Tiempo para qué? El tiempo no hace nada por sí solo. Exacto. ¿Qué haces con el tiempo? Porque te voy a decir algo, si tú te haces una herida que necesitabas suturar, pero no la suturas, se queda rara, se queda no pegó bien la piel, cada vez que te pones la camisa, la costrita se rompe, vuelves a sangrar. Y de repente, después de estar batallando con eso, dices, así voy a vivir toda la vida, hace tres años que me hice la herida, y todavía sigues sin cerrar, entonces vas a un médico y te dice, mira, esto se necesita hacer bien. Te tengo que volver a abrir, te va a doler. Te voy a coser como se debe, pero va a sanar. Es parecido. Si tú no te atreves a trabajar tu experiencia y quieres que el tiempo la cure, te vas a quedar con un montón de cosas no acumuladas, no acumuladas, acumuladas, te va a perseguir. Hay algo muy importante, las emociones no se evaporan, te acaban alcanzando. Lo que no resuelves, te alcanza. En algún momento de tu vida, y a veces en el menos esperado. Entonces, nos tenemos que atrever a abrir las experiencias. A reparar. Reparar es, tiene muchas aristas el reparar. El llegar y decir, esto que te dije de que vas con el doctor y te dice, te voy a volver a abrir. Te va a doler, pero te voy a coser, pero te voy a anestesiar, pero te va a doler, pero estamos en cero. Porque nunca hiciste nada. Yo te puedo oír hablar de mi secuestro, que fue muy duro. Salgo de aquí y lo guardo en un cajón. Y no estoy pensando todo el día en eso. Porque yo ya resignifiqué, que es la segunda R. ¿Qué me digo de lo que viví? Antes de entrar a la resignificación, quiero hablar sobre esta parte de reparación. Sobre el tema de perdonar. Y lo hablo porque yo todavía no lo he hecho al 100%. Y cuando empecé a averiguar sobre tener en perdonar, para mí, perdonar tiene como tres etapas. Es como que perdonarte a ti mismo, perdonar al evento y también perdonar a la persona que te hizo daño. O sea, son como que tres tipos de perdones diferentes. Yo personalmente he podido perdonarme a mí, porque al principio me echaba la culpa. Era como que si hubiera salido con mi padre ese día, yo tenía que ir a cenar con él. Y si hubiera salido a cenar con él, no hubiera pasado esto. Y me he metido a esa idea meses. O sea, yo quería buscar a un culpable y el culpable era yo. Bueno, una vez que lo entendí, me perdoné por eso, sabiendo que no era mi culpa. Luego era perdonar el mismo evento como tal. Déjame pararme en este primer punto. Esto nos pasa mucho. Siempre hay algo que pudimos haber hecho diferente para prevenir el evento. Esto pasa mucho en trauma. Sí, sí, sí. Me pasa con feminicidios. Yo trabajo con feminicidios. Lo que tienes que entender es que en el 95% de los casos es muy probable que te hubiera pasado. Aún y cuándo, o sea, si querían asesinar a tu padre, perdón, lo iban a asesinar dos días después. O aunque ese día salía a asesinar. Si yo tenía que haber vivido esa experiencia y estaba en el guión de mi vida, aunque yo no lo supiera, me iba a pasar a lo mejor algo peor. ¿Me explicó? Totalmente. Y entonces, cuando trabajo con mujeres en el tema de feminicidios, que si yo hubiera salido 10 minutos antes por mi hija, que me tardé haciendo la sopa, y resulta ser que fueron unos vecinos que iban tras ella, que si no era hoy iba a ser mañana. Entonces, tenemos que entender esto, es muy duro. Cuando pasa una tragedia, siempre estamos pensando qué pudimos haber hecho para que no pase. Entonces, tenemos que hacer paz con eso. Sí. Parte de hacer paz es perdonar. Perdonar. Luego, el segundo perdón, que tiene que ver… El más difícil es perdonar a las personas. Es el más difícil. Yo todavía no lo he hecho. Es el más difícil. No lo he hecho. Lo admito. No, yo te entiendo porque tu padre murió y es algo muy terrible. A mí me costó mucho trabajo. Yo los perdoné. Mi caso es muy diferente. Salí aparentemente indemne. O sea, salí bien con cosas emocionales que tuve que trabajar. Pero pues tengo todos mis dedos, todo mi cuerpo, no me hicieron nada. Entonces, hasta cierto punto agradeces. Pero yo llegué a la conclusión que eso es lo único que ellos saben hacer. Entonces, perdoné por eso. Pero no es que los perdono como lo que hacen pobrecitos, ni modo, porque se va a justificarlos. Es muy importante entender esto porque hay una línea muy sutil que divide entre el perdón y entre justificar lo que hacen. No, nunca lo vas a justificar. Sí, y este perdón, o sea, igual lo haces por ti, para que ya no te siga drenando. Lo haces por ti. Lo haces por ti. Mientras más puedas hacer paz contigo mismo en el tema, mejor vas a estar. Acuérdate que la paz interior no es negociable. El que no está en paz consigo mismo está en guerra con el resto del mundo. Entonces, es importante poder hacer paz. Porque el reparar engloba todo esto. Hacer paz, perdonar, reparar contigo, perdonarte a ti, perdonarte a ese que no salió a cenar con su padre. Todo eso engloba el reparar. Sí. Ahora, el tema de resignificar. Primero, estos tres componentes es resignificar, reparar y reinventarte. ¿Es de una manera secuencial o son los tres que van avanzando en paralelo? No, es secuencial. Es secuencial, ok. Sí, porque no te puedes reinventar si no reparas, si no resignificas. Porque hay que acordarnos algo muy importante, Marcelo. El cerebro es muy concreto. Es un órgano muy complejo. Entonces, creemos que es muy sofisticado. No, es muy concreto. Recibe órdenes muy concretas. Cuando tú quieras lograr algo en la vida, redúcelo a darle una orden a tu mente muy concreta. Por eso se puso mucho de moda el decreto, todos esos libros inspiracionales. De tú decreta algo, ve una imagen, agradece la imagen. Cosas muy concretas, porque así funciona el cerebro. Entonces, para tú procesar una experiencia como estas, necesitas decirte algo. Ese resignificar es el título con el que vas a sellar la experiencia para guardarlo adentro de ti. ¿Qué me digo? ¿Que soy una mal suertuda? ¿Que salí en el día equivocado? ¿Que todo lo hago mal? ¿Que soy una tonta? ¿Que no escuché mis señales internas? Entonces, ¿qué me digo? Porque realmente yo era corredora en aquel entonces. Yo estaba entrenándome para un maratón. Pero yo salí a correr un día, medio cruda. Había tenido una boda un día antes. No me desperté. Era la una y media de la tarde, en un domingo en pleno sol. Nunca había hecho eso. Me ganó una parte mía que he trabajado, la obsesión. El decir, no voy a descansar. ¿Por qué voy a descansar? No me paré temprano. Ahora me castigo. Ahora salgo a correr. Entonces, no digo por eso me secuestraron. Pero entonces yo he trabajado mucho esta parte de ¿qué aprendí de mi experiencia? Aquí estás cambiando un poco igual la narrativa. ¿No? Y eso es importante. Muy importante. Has cambiado un poco la narrativa a algo que te favorece. Porque antes la primera narrativa que te estabas contando no te favorecía. Exacto. Exactamente. Y entonces, resignificar es ¿qué me digo? Entonces, hoy me digo que tuve un... Pues me pasó algo que no me va a volver a pasar. ¿Por qué? Porque elijo tener la vida que tenía. ¿Por qué elijo volver a correr en la calle? ¿Por qué elijo volver a hacer lo que hacía antes? Entonces, lo que yo me digo es que me pasó algo que no me va a volver a pasar. Y la gente me pregunta, ¿cómo estás tan segura? ¿Por qué te dices eso? Porque al cerebro le da lo mismo pensar en positivo que negativo. Díganse cosas positivas. El 95% de nuestros pensamientos catastróficos futuros no van a ser como los estamos pensando. ¿Para qué no los decimos? Entonces, como fue un accidente de mi secuestro, ¿por qué me tendría que pasar en una vida el mismo accidente dos veces? No, no me va a pasar. Y si me pasa, que ojalá no. Ya veo qué haré. Pero ¿de qué me sirve vivir con miedo? Además, ahora ya tienes la experiencia y las herramientas para servir eso. Espero que no las tengas que volver a ocupar. No, claro, claro. Totalmente. Pero resignificar es eso. ¿Qué me dijo? Sí. ¿Qué elijo hacer con la experiencia? Porque lo que te define en la vida no es lo que te pasa, sino lo que haces con lo que te pasa. Sí. Entonces, incluso me atrevo a decirte, más que eso, el 10% es lo que nos pasa en la vida. El 90% es lo que hacemos con lo que nos pasa. Totalmente. Ahora, ¿no sé si estás familiarizada con el trabajo de Joe Dispenza? Muy. Soy, bueno, yo hice toda su formación. Ah, buenísimo. Y yo fui a Long Retreat, o sea, ya me gradué. Ok, bueno, buenísimo. Y lo que me encanta de él es que él hizo, o sea, ok, te pasó un hecho traumático. Pero cuando te das cuenta que ya has resignificado y te has salido de ahí, es cuando no cambiarías nada de ese mismo evento. Y es algo tan poderoso porque igual me hizo dar cuenta en el momento que yo, o por lo menos ahora, no cambiaría absolutamente nada. Porque eso me ha vuelto la persona que soy. Y sin ese evento no hubiera sido la persona que soy. Y lo sé. Estás tocando un punto muy importante por el que he sido a veces criticada en medios, porque he hablado mucho de esta experiencia. Porque yo pienso eso. Pero a la hora de hablarlo, mucha gente me ha dicho, parece que esa señora agradece su secuestro. Y siempre digo la misma frase, y se los vuelvo a repetir hoy. No lo agradezco, pero sí agradezco la persona en la que me convertí. Y lo más poderoso. Lo más poderoso es, mi vida es antes y después. Me hubiera encantado no pasar esa experiencia. Pero ya que la viví, para darle un sentido a ese dolor, tienes que convertirte en una mejor versión de ti mismo. Y ese es nuestro reto. Entonces, hoy puedo decir que esa experiencia me hizo ser quien soy hoy. Ahora sí me dicen, agradeces haber sido secuestrada. ¿Quién puede agradecer eso? ¿Agradeces que tu padre haya muerto? ¿Quién puede agradecer eso? Nunca. Pero lo que sí podemos agradecer es a dónde nos llevó haber vivido esa experiencia. Eso sí lo podemos agradecer. Y es importante hacer esa distinción. Y es justo porque lo mismo yo comentaba ahí en mis redes. Es como volverte dueño de tu propio trauma. Este mismo agradecimiento. Y también es de convertir algo que parece una maldición en una bendición. Porque lo conviertes en una oportunidad de crecimiento. Es pasar del sufrimiento al crecimiento. Pero, para llegar ahí, realmente estar ahí, sí hay un proceso. Y un poco esto que estamos hablando ya es la fase de reinventarte. Porque tú te reinventaste. Hay que reinventarse. Porque yo me reinventé. Pero me reinventé trabajando en mí. O sea, vuelvo lo mismo. No es, oigan, todos los que nos están escuchando que tuvieron un trauma, reinventense. Si no han trabajado su experiencia, no se van a poder reinventar. Porque la experiencia es como una, ¿cómo se llaman los barcos? Esto que te jala hacia abajo. ¿Como el ancla? El ancla. Ok. No, tú puedes poner un ancla. Poner una cuerda al barco lo más larga que quieras. Va a tener un límite de donde llega. Y la ancla vuelve a jalar. Es importante saber eso. Y bueno, digamos que la capa más, no voy a decir más simple, pero para decirlo de alguna forma muy general, hablo de las tres R's, que es reparar, resignificar y reinventarte. Pero el proceso, yo hice una especialidad en trauma, dos especialidades en trauma. El proceso es un poquito más complejo que eso. Porque tenemos que elaborar la experiencia, procesarla, integrarla, acomodarla, resignificarla y luego nos transformamos. Ok. No, es como que las tres R's serían como lo de arriba y luego vendrían las etapas abajo de cada una. Entonces, es importante también integrar la experiencia. ¿Qué quiere decir? Acomodarla de tal forma que sea… Imagínate que nuestro… Me gusta mucho este ejemplo. Que nuestro interior fuera un vestidor. ¿Verdad que la gente más ordenada ahorra tiempo? La gente que tiene mejor ordenadas sus cosas ahorra… Es un recurso porque… Claro. Y más la gente… ¿Has visto esos hombres que tienen los trajes negros, azules? Rápido, ¿no? La gente que tiene desordenado el vestidor como yo pierde más tiempo. Bueno. Mientras más ordenado tienes tu vestidor interior, más fácil es abrir el cajón cuando lo necesitas. Porque le va a servir a alguien, porque estamos en una entrevista, porque estamos compartiendo para dar material de calidad a los que nos están escuchando. Pero yo salgo de acá y me conecto con mi vida y si veo a mis hijos, a mis nietos, a mi esposo y tengo un taller que doy en la noche. No estoy quedándome con la experiencia que platiqué con Marcelo. Hay que saberla. Eso te habla. ¿Quién puede hacer eso? Eso te habla de que pudiste resignificar e incorporar la experiencia. Esa gente que la oyes hablar de algo que le pasó y dices, híjole, ahorita que le pregunte cuándo le pasó, te va a decir ayer y te dice hace 18 años, no ha trabajado su experiencia. Esa es la pauta, la emocionalidad que surge. Cómo cuentas habla de cómo has trabajado tu experiencia. Sí. Algo que me ayudó bastante, igual como para compartir un poco mi experiencia es, igual darle un significado a la palabra trauma, tal como iniciamos. Al principio lo vi algo como negativo y decía yo, trauma, o sea, imposible. O sea, tampoco me gustaba la palabra depresión. Yo sé que estaba deprimido, pero no me gustaba porque suena muy negativo. Y el significado que le he logrado dar es un aprendizaje acelerado. Trauma es lo que es trauma para mí, porque después de ese acontecimiento sí hay otros niveles de trauma, por ejemplo, una ruptura. No puedo comparar quizás el nivel de impacto que ha tenido mi vida, pero todos esos periodos de, entre comillas, trauma, son periodos acelerados de crecimiento, de aprendizaje para mí. Y eso lo empezó a ver como, o sea, me echó verlo de una manera positiva. Porque, tal como dices, son épocas cuando ya estás agradecido por ellas y les has resignificado, ya sabes cómo integrarlas, creces drásticamente porque no puedes ser la misma persona al salir de eso. Tal como lo que mencionabas, ¿no? Es cierto, no puedes ser el mismo. Tú vides antes y después. Sí. Ahora, hablemos de uno de los traumas más comunes que un poco lo toqué ahora, que llega a ser quizás el tema de rupturas, divorcios, que obviamente hay diferentes niveles. Sí. No, imagino que son los más comunes. Que te voy a decir algo, qué bueno que lo tocas porque te voy a decir algo que es muy importante. Hay dos tipos de pérdidas. Pérdidas ambiguas y pérdidas reales. Y la gente se confunde y cree que una experiencia traumática es una pérdida como la muerte, como lo que tú viviste. Entonces, lo que yo viví, pues es un medio trauma porque finalmente aquí estoy. Cuando pasó lo de las Torres Gemelas, la mujer que dirigió el equipo terapéutico psicológico de la gente y de todo lo terrible que fue, creó una terminología que se llama pérdidas ambiguas. Que se llama Ambiguos Lost. Y ella dijo que tenemos que aprender a legitimizar, a darle valor a las pérdidas ambiguas, como una ruptura. Exacto. Yo sigo vivo, pero me dolió. Ese cambio. Me dolió lo que me pasó. Sigo vivo, pero me divorcié. Entonces, esas experiencias son muy fuertes. Pero, ¿qué pasa? O sea, ahí sí, mi papá se murió y tú nada más perdiste una... Eso no es nada. ¿No? Sí, 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 totalmente. Entonces, quiero decirlo muy claro. Hay que darle valor a esas pérdidas. Son pérdidas ambiguas, pero son muy fuertes. La pérdida de un miembro del cuerpo. La pérdida de una facultad mental. Todas esas son pérdidas. Sí. Y me encanta lo que dices, porque a las personas que he compartido esto, o sea, tenía obviamente amigos y, bueno, en el momento de la ruptura, ellos me decían, ok, salí, salí con otras chicas. Y les dije, pues estoy viviendo mi dolor. O sea, les dije, o sea, el dolor que estoy sintiendo ahorita es el segundo dolor más fuerte que he sentido en mi vida. Era la primera vez que me enamoraba. Y les dije, no quiero comparar a lo que era la pérdida de mi papá, pero es lo más cercano. Y me decían, no, estás alucinando, estás al lado de Macanas, o sea, estás muy enamorado. Pero era la manera que lo he tomado, o sea, la manera que lo he sentido, porque ese corte era como que esa persona ya no estaba en mi vida. Si bien ya tenía las herramientas para salir, ya he salido relativamente rápido, pero igual he vivido ese proceso, pues ya sabía que esto era un proceso. Y que tenía que pasar el proceso más que el tiempo proceso, que va un poco con el tiempo igual. Y obviamente, investigando para estos, me di cuenta que es uno de los temas más comunes, ¿no? El tema de una ruptura. Y personas no lo hablan, o sea, y es más, hacen creo que caso a la sociedad que si yo lo hubiera hecho, nunca hubiera podido salir de ese duelo, de esa ruptura. Y nunca hubiera permitido formar otra relación en otro momento por nunca pasar o vivirlo como un trauma como tal. Y lo que siento es que muchas personas no quieren reconocer que por más mínimo que parezca, está generando un cambio grande en sus vidas y no lo están integrando. Claro. Cierto. Cierto. Y no se vale decir, porque escuchando también me pasó algo parecido. Cuando regresé, después de mi secuestro, un montón de gente supo de mi secuestro. Entonces, mis pacientes llegaban a la consulta y me decían, no, pues yo ya qué te voy a contar. Después de lo que tú viviste, mi vida ya no es nada. No. Cada quien con sus problemas. Exacto. Y valen. Y pesan. No hay que minimizar. Son legítimos. No hay que minimizar el dolor. No hay dolores universales. No hay dolores comunales. El dolor es individual. Lo que sí hay que hacer es que el trauma es como una cebolla. Entonces, vamos a ir quitando las capas. Hasta llegar al punto nodal, imagínate la parte centralita de la cebolla. Y hay que ver cuál fue tu verdadero dolor. Cuál fue tu verdadero miedo. Porque si tú piensas, todas las mujeres que la secuestran tienen el mismo miedo, sufren por lo mismo. Esta es la receta. Los miedos son de cada quien. Es bien individualizado. Yo siempre fui una mujer muy libre. Y la libertad es uno de mis valores más importantes. Y siempre uso símbolos como mariposas, libélulas. Y tengo mi consultorio. Entonces, mi verdadero trauma fue la pérdida de mi libertad. El sentir que yo sentía que soy libre. Busqué casarme con un marido que me ha dejado ser libre y volar. Y llegan siete tipos, te secuestran y entonces la libertad no existe. Ese fue mi trauma. ¿Y cómo has logrado pelar esa cebolla? Mira, la he pelado por capas elaborando mi historia. Y llegué al punto nodal de darme cuenta que ser libre es una renegociación conmigo. Yo me quedo con la idea de que la libertad no existe. Estoy quitándome algo de lo que más me gusta. Entonces, decidí que sí soy libre. Y para decidirme libre, voy a pensar que lo que me pasó no me va a volver a pasar. Y que voy a volver a caminar por esa misma calle. Y esa misma ruta porque es mi caminata que más amo. Y que voy a seguir caminando en las calles. Y que voy a seguir viviendo como vivía y agarrar mi coche y venir aquí a grabar contigo. Y a mí no me gusta que me acompañen, que me cuiden. No, porque siempre he querido ser libre. Entonces, hay que regresar después de una experiencia a tu esencia. ¿Quién quieres ser? Porque si tú tienes que ser otra persona por eso que viviste, la experiencia te robó parte de tu ser. Y eso es lo que no hay que permitir. Vamos a suponer, digo, no conozco tu caso, estamos platicando, pero si tú siempre ibas a cenar por ese rumbo en donde vives y por esa colonia y te fascinaba, y jamás vuelves a acercarte ahí. Porque la experiencia te quitó parte de algo que era importante para ti. Pero si tú puedes regresar, si tú puedes hacer más de la vida que hacías y decir, es mi elección. Sí, qué poderoso. Es muy poderoso, pero es algo que yo elegí. Yo quiero ser libre. Ni me cambié de casa, ni dejé de caminar en el mismo lugar, ni vivo con miedo. Pero si yo hubiera tenido que ahora ponerme choferes, seguridad. A ver, nunca quise eso en mi vida. ¿Por qué? Y me acuerdo que cuando me lo sugirieron, lo primero que me salió fue un monstruo interno que dije, ya me he quitado mi libertad una vez, no me la van a quitar dos veces. O sea, ahora yo voy a tener la vida que no quiero. Sí. Entonces, ahí es donde tener cuidado qué te robó la experiencia y a qué vida eliges. A ver, si estas experiencias traumáticas a lo mejor nos proveen un poco más de precaución. Porque yo iba en el coche, ya sabes, con el plátano, el maquillaje y peinándome. ¿Distraída? Ahora no. ¿Por qué? Porque sé que México es un país peligroso. Porque sé que hay que cuidarse. Una cosa es vivir histérica con miedo y otra cosa es no tener precaución. Entonces, soy más precavida, pero no vivo con miedo. Es una línea muy sutil, pero muy importante. Sí. Y algo que me encanta, que normalmente yo digo algo, o sea, si vas a perder, no pierdes las lecciones. Y es más o menos como eso, ¿no? De que tienes que parar un rato y ver qué lecciones vas a sacar de esto. Han pasado ciertas cosas que, tal como dices, has aprendido, no sé, a estar más precavida, más cuidadosa. O sea, en mi caso igual, era como que muchas personas me decían, sal del país. Porque la manera que fue el asesinato fue súper traumático. O sea, todo lo que pasó, todo el hecho. O también desde, mudate de tu departamento, sal del país. O sea, y yo quería un poco igual vivir el dolor. Algo me decían, no lo hagas. O sea, tienes que reintegrar esto. No quería escapar de ello y quería ver, igual ver las lecciones por detrás, ¿no? Que obviamente me tomó tiempo y sigo aprendiendo. Es un aprendizaje de no parar. O sea, llegan momentos de mi vida que de la nada puedo conectar ciertos puntos más. Salen nuevas lecciones. Muy importante. Muy. Ahora, volviendo al tema de trauma en las relaciones. Hay dos tipos de relaciones que pueden ir como que en dos baldes. Las tóxicas, que me imagino que igual generan trauma. Como también las sanas. Por ejemplo, mi relación era súper sana. Pero creo que la pérdida como tal es lo que ha generado el trauma. Pero igual relaciones tóxicas creo que es aún más difícil. Sí. Sí, porque en las relaciones tóxicas es un tema un poco complicado porque estás apegado a un estado emocional. Generalmente es una locura el apego en esas relaciones. Son violentas, pero luego las reconciliaciones son tremendas. Y pierdes la adrenalina que te daba la relación tóxica porque te da un estado emocional. Entonces, eso es lo que extrañas. Ese estado emocional. Ese estado emocional. No tanto la persona, sino el estado que te provocaba estar con esa persona. Y no sabes confundirlo. Sí, exacto. Ok. Ahora, hablando de las relaciones tóxicas, antes de hablar de las sanas. Porque creo que igual algunas personas no saben distinguir lo que es química o conexión. Y creen que están conectadas con la otra persona, que es para ellas, y se quedan en esa relación. ¿Cuál dirías tú que es la diferencia de ambas en cuestión de lo que es sentir química o relación? Cosa para que se vayan dando cuenta si esa relación es para ellos o no, las personas que estén escuchando esto. O sea, la diferencia entre si es química. O conexión. Más como, veámoslo como, puede que estés atraída a la persona y también te gusten las emociones que te haces sentir. Pero realmente no estás conectada a esa persona. Sí, a ver. La conexión tiene que ver con sentir que hay algo sano en el fluir. En el fluir. El vínculo. Cuando estás conectada a estados emocionales, estás conectada a una cosa como de locura. Y esa sería un poquito como la distinción. Ok. Hablando de relaciones tóxicas, ¿en qué momento? O sea, si una persona que está escuchando esto dice, creo que estoy en una. Porque en el momento que estás en una, creo que es bien difícil saber que estás en una. Pero, ¿cuáles serían estos red flags o indicadores para que personas sepan si es que estoy o no estoy en una? Si sientes que esa relación tóxica, por decirlo de alguna manera, o que esa relación hace que tengas estados emocionales muy oscilantes que afectan en tu desempeño cotidiano, en tu trabajo, en tu vida. Porque, ¿sabes? Esas relaciones tóxicas son tan locas que de repente después de un agarrón al otro día no te paras o vas a trabajar y no estás concentrado. Entonces, si estás perdiendo partes de tu proyecto de vida importantes, si tu vida social se está viendo afectada, si tus periodos cognitivos como concentración, atención, estás viendo que fluctúan. Si emocionalmente tienes cambios en tu apetito, comes más o menos, de repente dormías muy bien y dejas de dormir. Incluso las mujeres han llegado a tener cambios hormonales, porque sabes que las emociones son fuertísimas. Todos esos cambios en tus ciclos cotidianos te hablan de que algo no está bien. Cuando estamos en una relación tóxica, la mujer, el hombre, ¿se puede crear algo sano estando ya en la relación o se tiene que romper, haber una separación y luego construir algo nuevo? Mira, aquí depende de dos factores. La forma del vínculo se volvió tóxica o estoy con una persona tóxica. Es diferente. ¿Cuál es la diferencia? Hay vínculos que se vuelven tóxicos porque las negociaciones y la forma de llevarse está mal estructurada. Vamos a suponer, todo lo que quiere el otro hago yo. Bueno, el otro no me está matando, soy yo la que estoy eligiendo. Es una relación en la que hay más conceder que ceder. ¿Sabes cuál es esa diferencia o no? Si la puedes explicar igual para la audiencia mucho mejor. Cuando yo cedo es porque tú y yo tenemos una discusión, una plática, una conversación, una negociación y tu argumento me convence y digo, tienes razón, yo cedo fácilmente mi postura. Conceder es porque ya, por darte el avión, porque eres un terco, porque no me dejas en paz. Te digo que sí, pero no, ese sí no es genuino, te lo voy a cobrar. Entonces, no es que ninguno es tóxico. Una persona cede, concede y el otro es quien es. O sea, la forma de vincularse es una toxicidad. Este es un ejemplo, ¿no? Las relaciones donde hay más contratos implícitos que explícitos, que pasa mucho, son esas relaciones donde todo lo suponen, lo piensan o lo imaginan. O sea, yo supuse que hoy que llego cansada de todo un día de grabaciones, tú me vas a invitar a escenar y el otro está en pijama en la cama. Forma expectativas. Las expectativas son el punto número uno de nuestro sufrimiento. Entonces, a ver, ninguno es malo. Yo estoy toda guapa, elegante, preciosa, y quiero que mi esposo me invite hoy a cenar a un buen lugar porque tuve un día pesado de grabaciones. ¿Y por qué el otro va a esperar? Él está acostado viendo su televisión y hace que ir a dormir. ¿En qué momento la comunicación no existió? ¿En qué momento yo no supe pedir o él no supo adivinar? ¿Quién está mal? Ninguno es esta forma de vincularte. Entonces, ese es un vínculo que se va haciendo tóxico por todas estas razones. Ahora, andar con una persona violenta es que estás con una persona violenta. Es una persona que es tóxica en la relación. No tiene que ver tanto con cómo negociar, ceder, conceder. Es más de la persona. Es más de la persona, no de vínculo. Entonces, hay vínculos tóxicos y personas tóxicas. Tiene sentido. Entonces, depende. A ver, las relaciones que se vuelven tóxicas en terapia y en un buen manejo terapéutico pueden reinventarse y renegociar. Si ambos están dispuestos. Si ambos están dispuestos. Y están conscientes. A renegociar el vínculo. Las relaciones donde una persona es tóxica, esa persona se tiene que hacer responsable de su toxicidad y trabajarse él mismo. Si no lo hace, nunca va a funcionar. Tiene sentido. Porque ahí están queriendo cambiar a la otra persona. Lo voy a decir muy fuerte. Está enferma la persona. Si no se cura, pues no se curó. Cuando el vínculo está enfermo, vamos a sanar la relación. Estamos hablando de dos. Ahora, algo que se volvió igual común cuando se habla acerca de trauma en las relaciones. Y me imagino que esto va más como por el tema de relaciones tóxicas por el vínculo. Pero me puedes corregir si estoy mal. Que es en el sentido de ese tipo de traumas que creo que es trauma de abandono, trauma de apego, trauma... O sea, hay diferentes nombres que se han empezado a dar. No sé si esto es específicamente a que vuelve tóxica el vínculo. Porque quizás asumiendo que la persona está bien. Lo que pasa es que, mira, las cosas, los momentos, los traumas, las crisis que vas viviendo en tu vida, que no resuelves, te van a perseguir en tu relación. Sí o sí. Entonces, lo que pasa es que aquí está la responsabilidad individual de qué hacemos con nuestra vida. Porque si no, sí nos va a acabar persiguiendo eso. Es por eso que, bueno, por lo menos a mí, en el momento en que entré en una relación, me he dado cuenta de otros temas igual que tenía. Otros, se puede decir, mini traumas, comparado a los otros traumas que he tenido en mi vida. Pero solamente me he dado cuenta estando en una relación. No me he podido dar cuenta... Porque, ¿cómo dicen? Una relación es tu espejo. Empiezas a ver cosas que antes no veías. Pero antes era, o sea, en el momento de solterío, no he hecho ese trabajo. Imagino que es justamente en la época de solterío donde uno tiene que hacer ese trabajo de trabajar sus traumas más de niñez. Veámoslo así, que quizás los padres no estaban ahí cuando ellos necesitaban y eso ha generado ciertos traumas o diferentes tipos de apegos. En esa situación, entonces, sí se puede trabajar mientras que estás en la relación. Sí, claro. No todos los traumas necesitas hacer un corte de vida, un corte de relación. La vida no se pone en pausa para resolver. Resolvemos mientras vivimos. Entonces, no siempre puedes poner en pausa todo y a ver si eres una persona tóxica y te das cuenta que haces puras relaciones tóxicas. A lo mejor se pones una pequeña pausa en tu vida cuando adquieres conciencia de no andar en relaciones hasta resolver eso. Pero hay que lograr el equilibrio del ciclista pedaleando. No, tiene sentido porque muchas personas quieren, y eso igual me implica a mí en su momento, pensé que no se podía hacer ambos, pensé que era algo binario, pensé que tenía que parar y resignificar, o sea, trabajar en mí, en vez de hacerlo durante la relación. Es más difícil, pero al mismo tiempo, así es la vida, ¿no? Claro. No puedes parar de absolutamente todas las áreas de tu vida que tienes por este propio evento. Nuestra responsabilidad es resolver mientras vivimos. No, eso me encanta. Es nuestro gran reto. Ahora, de las relaciones sanas que tú igual ves en tus pacientes y demás, ¿cuáles son los comunes dominadores o características claves para tener una relación sana? Bueno, las relaciones sanas hacen esto de tienen más acuerdos explícitos que implícitos, hacen acuerdos, más que imaginan, las expectativas las alinean, hablan, se comunican. ¿Qué espero yo de la vida? Elimina las expectativas. ¿No? O sea, ¿quiénes queremos ser? La comunicación fluctúa, se quejan más de lo que se critican. Yo me puedo quejar de una situación, pero no criticar a la persona. Yo me puedo quejar de que rompiste el trato de limpiar la cocina hoy y la cocina está asquerosa, pero no eres un puerco, es distinto. No atacas a la persona. Atacas a la situación, que es algo súper importante. Y es importante porque ahí juega luego el ego. Exactamente. Gente que usa poco el desprecio, que es un elemento muy corrosivo, el desprecio. Y para mí, si me dices, bueno, de todo lo que sabes, de tus 40 años de experiencia terapéutica, dime la número uno, te diría la admiración. Para mí, la admiración es la antesala del amor. Cuando dejas de admirar al otro, lo dejas de amar. Entonces, y mucha gente me dice, pero es que ya no lo admiro. Reinventa tu admiración. No somos los mismos. Renegociamos la relación. Las relaciones se tienen que negociar cada cinco años, por lo menos, porque no somos los mismos. Y también yo negocio adentro, ¿por qué hoy admiro a mi esposo después de 40 años? No es el mismo que hace 40 años que nos conocimos. ¿Por qué lo admiro hoy? Porque también eso es una responsabilidad del otro. ¿Por qué sigo admirando a la persona con la que vivo? Diría que es la uno. Sí. ¿Qué componentes juegan la cuestión, todo lo que es, digamos, estilo de vida de las personas? Tener un mismo objetivo, quizás, en común, que estén remando hacia la misma dirección. ¿Qué tan importante es en relación igual a lo que es la admiración como tal? Mira, no tanto. No tienes que ir en la misma dirección. Pero tienes que respetar el proyecto del otro. Y tienes que tener tu vida, el otro tu vida, pero tener como una cosa en común. Sí, tiene sentido. Ahora, en el momento que fracasan estas relaciones, asumiendo que son relaciones sanas, ¿por qué son? Bueno, es multifactorial. Se puede estar usando elementos corrosivos como la crítica, dejaste de admirar, hay desprecio, te criticas más de lo que te quejas. Hay un desgaste natural en las relaciones. Por eso las tenemos que renegociar. Y sobre todo porque las parejas dejan de hablar de lo que hoy quieren. Yo no soy la misma que antes. Hoy quiero cosas diferentes. Y hay que saber hablar de lo que queremos. Totalmente. Y bueno, con esto ya vamos acabándose que va a tener un tiempo límite. Pero, ¿crees que es más difícil ahora construir una relación sana, una intimidad emocional, o sea, ahora comparado a lo que era antes? Entonces, mira, es una buena pregunta. Me la han hecho muchas veces. Lo que ha cambiado, sobre todo, es lo que es el amor líquido. Ok. Todo es desechable. El amor es líquido. Y los mensajes que recibimos de nuestros padres no son los mismos. Cuando yo me casé hace 40 años, te casas para toda la vida, buscas cómo ser feliz. Y si tienes problemas, buscas cómo resolverlos. Entonces, acuérdate que las creencias forman parte muy fuerte de nuestra cultura. Hoy, el mensaje a los jóvenes es cásate. Si no lo haces, es que tanto está divorciado el 70% de las parejas. Realmente. Así es. Entonces, siento que no es que los seres humanos seamos hoy ovnis, estantes de estrés. Pero siento que los mensajes son diferentes. Y lo que yo veo en el consultorio es que la gente no tiene espíritu de lucha. Y siento que la mayoría de las parejas se divorcian por las razones incorrectas. Entonces, si yo pudiera dejar un mensaje final, sería, no es si te quedas o te vas de un vínculo. Es las razones por las que eliges quedarte o irte las que son importantes. Sí. En realidad es súper poderoso eso. El espíritu de lucha es algo que se ha perdido. Lo queremos muy fácil. Y es sumamente común, especialmente, ya sean relaciones de noviazgo como tal. No solamente matrimonio. Obviamente se acaba la época de enamoramiento. Sí, sí. Que dura, creo que un año, un año y medio. Sí. Sientes que ya no admiras a esa persona o pierdes la atracción. Sí. La das por coincidida y pequeños problemas, decides ya salir o dejar la relación. O que ya no es para ti porque ya no fluye. Exacto. Y es lo más importante. Exacto. Perfecto, Shulamín. Más bien, muchas gracias. Y con la última pregunta que hacemos a todo speaker, que viene, que si tuvieras que dejar un mensaje acá, un último mensaje. Es un mismo que todo tu contenido que está ahí afuera, desaparece. Pero quieres un último mensaje para tu familia, seres queridos. ¿Cuál sería ese último mensaje? Pues yo iría un poco con el final de lo que platicamos. Les diría, no pierdan el espíritu de lucha. Que nada ni nadie agote su realidad, que siempre sean más que lo que han vivido. Y que recuerden que aunque viva en un momento difícil, una crisis, una experiencia traumática, un tropezón, eso no se vuelve a su identidad. Recuerden que siempre somos más que lo que vivimos y que reinventarnos sí es nuestra responsabilidad. Me encanta. No, muy buenísimo. Además, me encanta porque es algo individualizado. El peor error que uno hace es compararse. Sí. O comparar su relación, o comparar su trauma, el evento que ha tenido de otra persona. Y lo que hace peor es tu historia. Exacto. Tú estás construyéndola mientras que vives. Exacto. Gracias, Shulamín. Me encantó todo esto. Nos quedó algo corta, así que en algún momento sé que la vamos a... Con muchísimo gusto. Entonces, siempre que quieras, podemos volver a grabar. ¿Y dónde pueden saber más de ti, la audiencia? Me pueden encontrar en Instagram como Shulamit Graver. Me pueden encontrar en un podcast que tengo, que sale todos los jueves, que se llama Resignificando Ando, en YouTube y Spotify. Y en mi página web, donde tengo una clínica, que atendemos todo tipo de terapeutas especializados para todo tipo de problemas, de atorones, de lo que quieran, de crecimiento. Esto es www.shulamitgraver.com.mx Perfecto. Vamos a dejar los enlaces en las notas del episodio. Muchas gracias. Gracias, Shulamit. Gracias por llegar hasta el final. Si te gustó el episodio, por favor, compártelo de la misma manera que lo encontraste. Y puede que estés viendo o escuchando el episodio, pero no estás suscrito. Así que te invito a suscribirte a nuestro canal de YouTube, Spotify o Apple Podcast. Estas son las maneras totalmente gratuitas, cero costo de apoyarnos. Esto mismo nos permitirá llegar al siguiente nivel, trayendo a los mejores speakers, expertos y emprendedores de clase mundial de la TAM. Como también llegar a personas que quieren llevar su vida al siguiente nivel, igual que tú. Y si tienes preguntas, comentarios o simplemente sugerencias de invitados o temas que te gustaría que cubra, por favor, déjanos saber en los comentarios. Leo personalmente cada uno de ellos. Y si no pudiste tomar nota de algo importante durante el episodio, no te preocupes, lo hicimos por ti. Puedes visitar las notas del episodio en nuestra página web, creadores.co o en la descripción misma. Y por último, te invito a suscribirte a nuestro newsletter, totalmente gratuito, donde mensualmente recibirás en tu inbox protocolos, aprendizajes y otro tipo de noticias que creo que te puedan servir. Para esto, simplemente vas a creadores.co barra newsletter. Nos vemos en el siguiente episodio.